¿Ustedes entienden, más o menos? El primero es que los chicos tienen que sujetar a los padres, que después no se van a poder sujetar. No estoy diciendo a aquellas familias que no son oficiales. Porque ustedes me he hablado de la escuela de de Cristo, y decir, que los padres dicen que son cristianos. Aquello que le vinieron a Cristo, no nos podemos decir que nada, yo lo tengo que hacer a mi padre. Claro, porque no hablas cristianos, no sabríamos, porque el virus no le escribió que nadie le dijo, Cómo voy a saber lo que la ley, o lo que murió de romano, si nadie le ha dicho. Realmente no ha mostrado la ley. Debe pasar la mierda, la verdad, la verdad, pero también nosotros nos estamos viviendo bastante en la iglesia. Lo que ahora abordamos normalmente es que tiene que prohibir aquel mismo hipografica y el amor es el principal, como vos lo ven hace aquí te doy en el programa. Esa cosa que quieren que nos haga nosotros es de conocerlo, eso. Pero es así, pero antes de la vida de Cristo muchos, por ejemplo, han pasado eso, ¿no? Que no están pudiendo suspetadas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una vida mexicana, o sirvamos en un lugar que esté cristiano, muchos lugares de... incluso los jóvenes. Hay muchas iglesias que yo creo que están creando viejo, lamentablemente da tristeza. A mí, de ahora, yo me da tristeza ver que no era joven. Tenemos que ver muchas veces las cosas que me dicen. Yo, lamentablemente, era un campeón dentro de los jóvenes. Lamentablemente, yo podría decir que si yo soy joven, que lo primero que puedo ver, que lo mejor no sea peor que pueda ver, es que ella que me dé campeón dentro de los jóvenes. Yo no hay nada. Alguien, cuando yo he ya... A veces yo veo el número 20 que yo le vi en el vídeo y me va a decir, no, 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 ¿por qué? No, no, no. Yo sería alguien un campeón. Yo sería alguien un pecador dentro de los jóvenes. Porque cuando yo puedo ver que hay un pecador dentro mío, entonces siempre, siempre puedo entender la cruz. Y lo que hay un campeón dentro de los jóvenes, yo, está todo bien. Porque yo, cuando yo no tengo una sensación de campeonza, siempre tengo que aportar a Cristo. Eso, lamentablemente, en la viviencia, se está buscando que todos se mejor viven, son mejor aquellos en la juventud. Y se está desprevenciando esto, ¿no? No se dedican a esas cosas, ¿no? O sea, la juventud, se les está mostrando esas cosas. Pero no se le encuentra. Creo que hay un pocas críticas que se dediquen a los hijos que ponen la muerte a sus padres, ¿no? ¿Qué sucede cuando un hijo no obedece a los padres? Esto es muy fácil. Si yo no obedece a mi padre, a mi madre, como... Yo creo que no, no siendo oficiales. Me va a ser muy imposible que me sujezca a Dios. Porque ya me sujezca en el momento, he sujezca a mi padre y el terrenal, menos me voy a sujezca a Dios, que me va a ser imposible. O sea, hacer eso a mí. Es imposible descortar a Dios. Cuento que cuando muchos vienen al cristianismo, Cristo lo llama. Nunca están... A veces lo digo con aquellos que han tenido, en el programa que tienen hijos, tienen hijos y tienen padres todavía. Dios lo llama, vienen a una iglesia de verdad. Pero cuando vienen a una iglesia de verdad, ¿qué pasa? Se encuentran con una autoridad, que es el pastor, que Dios puso. Y ese hijo, otra hija, se ha pertenecido a... Nunca se ha interpretado a una padre, una madre, y cuando decían, entonces, yo tengo gente que mía, no se iba. Y se encuentran que Dios le dio vida, ahora, pero están naciendo recién. Y Dios tiene que tener una iglesia de verdad, y hay un pastor, y ese pastor es una autoridad que le ha puesto, que es la autoridad de iglesia, que ya vimos. No se va a poder respetar. ¿Por qué? Porque nunca se ha interpretado a su padre, madre, y le va a costar mucho, le va a costar un horrores, hasta cuando crezca, crezca, y crezca, y crezca, y crezca, y crezca, que van viendo los ojos, pero van entendiendo que, la autoridad, por fin, a aquellos que llevan puesto en la iglesia, ¿no? A respetarlos también, porque son, son personas que llevan puesto, dice el jefe, que son regalos, los pastores, son dones que llevan puesto, para que, por medio de ellos, el regal de al pueblo, ¿no? No es que son personas sumas, un frío, son personas sumas, así, que hay que pensar las manos, no. Es una persona común, nada más, realmente, la función del ministerio, son los juegos hermanos, ¿no? que no le decimos a nuestros padres, es muy difícil, es muy difícil, porque no se han respetado a los padres, y hay cosas que no se le pueden respetar a nadie, así, porque viene de no sujetarse a las autoridades, es hambre que un día, que estuve dentro, como diríamos, como un mundo carabinista, ¿no? Que si no creen, que ellos son reformadores, que tenían la voluntad de trabajo de hombres, o sea, ¿no? No hay un pecado, es una robertía, de no querer, y también hay todo eso, ¿no? que los jóvenes, no creen que el ministerio, y otras cosas, de la religión, que ellos tienen, ¿no? Eso se va a costar, lo debe ser, a Dios. Otra de las cosas, es que, no sé si para el Romano, no sé si yo no lo voy a decir, pero el Romano 3, de 1 al 7, que hace que, el Pablo no habla, y hace que, dice así, vea un poco, ya que estábamos hablando todo así, ya, ya, y así. Todas las cosas, ya veis que lo vamos a hacer, si uno quiere, todas las cosas se han cometido, en las protestas de superiores, porque no, porque, no hay protestas sino de Dios, o sea, que todas protestas, todo se han sido de Dios, o sea, las cosas de Dios son ordenadas, los sectores, pasores, policías, todas las que están así, y son autoridades que vieron por eso, así que, hasta el médico, cuando el médico dice algo, y se le ve a cuidar también, porque es una autoridad que vieron por eso, para que se poderezcan. Si el caso es que no se le haga caso, no se le haga, porque Dios me lo pasó, son todas las autoridades, la maestra, son las autoridades, que después, por ejemplo, si ustedes vengan a la escuela, y decían, hija, no sé si ustedes no participan, porque son autoridades, porque, porque los magistrados, no son para temor, la que hacen, sino, en el caso del Señor, al malo. ¿Quién después, no tendrá la potestad, algo bueno, y tendrá la mano sobre ella? Porque es ministro de Dios para su vida. Así que si es lo malo, es porque no es un malo, lleva cuchillos, porque es el ministro de Dios, engardoso al castigo de lo que hace malo, por lo cual, es necesario que el sujeto no se ordene, por la vida más, aún por la conciencia, en el caso del ministro, para también, los tribunos, porque son ministros de Dios, que escriben, a eso mismo, para todo lo que se ve, al que tribunos, tribunos, al que, pecho, pecho, y al que, temor, temor, al que, al que, bueno. Bueno, lo que vemos acá, que vemos acá, vemos que todo, todo te lleva, que Dios, como el que va a tener en la comunidad, toda la autoridad, que ha puesto Dios, todas, eh, ha sido, bueno, toda la autoridad que está, ha sido derivada, y puesta por Dios. ¿No? Entonces debemos mirarnos aquí, cada vez que debemos hacer, debemos hacer redes de las cosas espirituales, que han sido fuentes por Dios. Y nada más, guardar mi mandamiento. Es decir, yo puse esa autoridad. En cualquier autoridad. Por ejemplo, en los mandamientos, en los motivos, 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 en los motivos. Porque antes de hablar, no hubiera visto, pero yo me dejo un gran paso y me terminé caminando, porque yo me fui a ese gran paso y me fui a ese gran paso, y yo me fui a ese gran paso, y lo he dicho estaba, en los motivos y me fui a ese gran paso, en los motivos. Y eso me hubiese visto la segunda, como no sé cuánto del día es la segunda. Pero es algo así, que si no estamos subidientos de nuestros padres, a los ojos, quien también dice, ah no es un poquito de la mejor, no es un poquito de la mejor. No es necesario que nos pongamos no para vernos todo el tiempo así, ¿no? Pero podemos que en ese nivel que hay que tengas aquí, podemos escuchar. Yo creo que es una forma de que este nivel, ¿no? No quiero que me vayas en el entorno a la red de la sociedad, que hay que tener religiosos para mí. En este ámbito, nos trae otra idea de que era por eso, ¿no? Habla así como me voy a escuchar y no puedo hablar tan rápido como no hace. Entonces, ya lo digo, ¿no? Esas tres autoridades, ya que no se sujetan a los padres, esto le va a costar a las superfaces de autoridades, y después a las superfaces de la Iglesia. La segunda vez, muchas de los años, estuve en la Iglesia de la Mujer, en la escuela de mi casa, que no hace dos años, y eso me siguió mucho a mí. Pero, porque no tuve padre, y él dice, que el niño es una escuela de la Iglesia, que no te lo venía a formar, ah, pues, si venían con ellos, como yo, un culto, y así me llegaron todo el mismo. Ah, y él, y entonces, el cuerpo, 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 el cuerpo. para que nuestro feo diga del gran tiempo peligroso, que habrá hombres a malar el decimiento, a barro, un managlorioso, soberano, desbendor, desbendor, de su enzonozón, desgracia sin santidad, sin aspectos, ni reales, con los menores, la extensión, los co-es y abuso, a los sabores de las mueras, caedores, arrasado, y unidad a los managlor, de los que dicen los que dicen los que dicen los que dicen. Esa es esa ley, o esa lista, ¿no? Lo que dice que es... no, es lo que dice que es lo que pone en todas estas cosas, ¿eh? en esta lista la gente que dice, en el horario, el doctor dice, desorganizan los padres, por favor. Era una lista de toda la gente demandada que va a volver a las posadas de tiempo, o sea en las horas. ¿No? Qué increíble, ¿no? Yo voy a dar falta de asesinos, falta de asesinos, recursos de providencia en los padres, como si estuviera pareciera que era un gran regalo. No es claro, pero ahí empezó a tener problemas. No se va a acostar a los queridos, no traer problemas, no puede caer en las drogas. Incluso ni caer en la iglesia va a poder traer problemas, ¿no? Esto puede estar sujetado a las posibilidades que le han puesto, ¿no? Para que pastoreen. Entonces eso es lo que va a pasar. Si termino, lleno a casa y lleno a un padre y una madre que estén gargadas, ¿no? De enseñarle con las escrituras. Yo creo que es una escritura. No sé un ejemplo, diría yo. Una escritura con ella, ponemos de... Como que se decía, hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen ellos, los valiseos. Muchos padres, quizás, de verdad, que tú les entendés, porque ellos, sí, la Biblia dice, el parámetro es fácil. Pero el problema es cuando el padre no hace lo que dice la Biblia. El hijo no va a llegar a lo que dice, sino que lo pensó Cristo, el padre, lo que hace. Un ejemplo, a veces somos de casas a vida, pero cuando la gente nos mira, la Biblia no hace la vida, no lo que es el que nos explicamos. Y eso es el problema, ¿no? Que la verdad es que está en los elementos. Muchos sencillos le dije, sí, pero no existe. La verdad es que le decían, pero antes, no vamos a hacer temas, ¿no? No van a hacer cosas que tienen, no? Entonces es lo que sucede, ¿no? Esto todo lo que significa, es la familia, el pecado. Como era un niño, se quedó ya... Este era un niño, se quedó pecado con los padres, ¿te acuerdas? ¿De dónde? ¿De dónde? Caín y la Biblia no se quedó con los padres. Los padres, el Señor de César, ¿te pasó? El cuerpo le pasó así. No pasó todo, empezó desde principio. Vamos a ver ahora algunos límites de la obediencia de los que tienen los hijos hacia los padres. Ya lo vimos un poco esto, ¿no? O sea, acá en Colociense 3.20 dice, Hijo, lo merece de vuestro Padre en todo, porque es obedada al Señor. Hay solamente, para ver que el que estaba leyendo yo, hay solamente, hay un pedimento, solamente, el Hijo debe ser en todo, porque el tema es diferente, pero en todo la ley debe ser en el Señor, ¿verdad?, ¿está escrito? Sí, pero hay un impedimento también para que, estoy hablando de aquellos que ahora son, que son hijos cristianos, ya que no son hijos solamente, sino que ya son hijos cristianos, tienen padres que son inconversos. Esos hijos que, no sé de dónde los hijos están casados, son aquellos hijos que están sobrevidas en su casa, y todavía están sujetos a padres y madres, o sea, que todavía no se casaron, todavía no tienen ni de aprendizaje, están bajo el techo, más de 16, 16 años, 15. Hay una sola forma, siguió llamó a ese chico, porque todavía había llamado a un jovencito o alguien para... Yo creo que en mi caso, podría atender a alguien, pero considero, ¿no? La primera vez creo que le llamó a un jovencito, ¿no? Que no creo que lo está llamando, que no sé, encima de inglés, porque creo... Va a ser el jovencito a soltar otras cosas porque a veces no sé cómo le llamó a un jovencito, pero creo que le llamó a la bautista, donde Dios está moviéndose, ¿no? Y creo que no sé que se está moviéndose, ¿no? El problema es con la situación donde Dios ahí está, es donde se va a levantar el enemigo. Pero por eso es lo que yo le tiro y velo con él, ¿no? Viene bien chiquita, debe tener una hija a alguien, ¿no? Viene un pastor, o sea, crea un pastor, una persona que llama plata, que le está ayudando, ¿no? Pero, ¿qué es que es eso, no? Que él se debe sujetar, ¿no? Pues al fin de año le va a decir estas cosas, pero no, va a crecer con las escrituras, crea un... Es que se norma solamente como madrigal, ¿no? Que una cosa que nos hacen bañar si la persona le saca la ñaña y alguien. El impedimento para que un chico se pueda... Acá no me voy a dejar una información, así que tenemos el tema. El impedimento para que un chico se pueda no sujetar a un padre, solamente hay algo. Es cuando el padre decide imprimir que adore y honre al Dios Todopoderoso. Cuando el padre decide levantar en contra de Dios, el hijo lamentablemente, ¿eh? Por obediencia a su padre, su padre superior, su padre que le ha encontrado en vida desde lo alto, es ya algo obligado a sobrevencer a su padre, no por no querer hacerlo, que es un mal cristiano, sino porque a veces los cristianos, aquellos que son cristianos no van a entender. O que tienen una mujer, o tienen un marido, o tienen alguien. Llegamos en un momento donde la persona que está debajo de nuestro, la amamos. Llegamos y bajamos la cabeza y decimos, yo te amo, hay un pecador del infecano. Nos vemos una obligación de decir, ¿eh? ¿Qué pasa esta cosa? Y ahí un decirse al pecado, no ha hecho un problema, ¿no? Pero ¿porque? Porque el amigo, la única forma, es que te quede atraparlo, estos casos en este caso, ¿no? Tiene una ventaja, el cristiano, en cada punto de decir, el hijo... En este caso, también lo podemos dejar en la principiante un poco más altraplética para hacer un poco más alfar a otras personas. Pero es decir, cuando tenemos a probar un chino y alguien que no es cristiano, el cristiano tiene una ventaja, que ahora tiene el ojo espiritual. Las personas que son cristianas son adultos, las feas de la vida que yo era. Algunos que les preguntan a alguien, un pastor o alguien, un recrime o no se puede dejar algo que les decía. Eramos y vemos así la gente, y yo por lo menos yo lo mido, y el tema está dando un pecado. O sea, como pueden entender, que dicen, ustedes dicen, más lo mismo yo que Cristo vive de mí, y yo veo que Cristo, más lo libre, ahora que sea no. Ahora vivo yo, la carne que estoy hablando. Y ya sé que me está dando el pecado a través de una persona. Es decir, que están fingiendo a uno para entender. Porque cuando la carne, no es que puede tomarle... No puede, pero humanitariamente, por un pecado o por algo, es aprender, pueden hablar, ¿no? Ustedes pueden entender, ¿no? Definitivamente pueden entender que la raíz es el pecado. El viejo también. Para su pecado, a su padre, puede entender que lo que le hace a una padre, a toda la raíz de las cosas, que la madre toma, que la madre hace su realidad más y grita a su padre, más que niña, que la quiero grabar, si hay igual, si hay padre, 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 si hay padre. Yo creo que es un conflicto en cuanto a lo que ha hecho al nivel psicológico, de cómo estar un chico o un joven después de todas las situaciones. Su mente queda en castrocavada, queda muy... Es muy difícil ese sujeto. Esa persona que queda con su mente muy desfosada, de vivirla, de conocida, de conocida, que estaba con la cara, de allá, su mente cuesta mucho. Por eso también te digo, es una escritura para que Dios vuelva de nuevo a esa mente, que sea renovada, de nuevo, y que el promenso santo del Espíritu, ¿no? Pero eso no es eso. El único impedimento que va a tener un hijo, del ojo de la parte, es cuando no le dejan, y él se va a volver a la obligación de devolver a Dios a sus padres. Como si se gana en los días, para llamar a un hombre, a la cara del hombre, sino a Dios. Y ese único que tiene nunca que la escritura dice, ¿no? Si lo querés de lo más, no lo le debo yo ya. Mateo 10, 34, 38. Cerrado, ya que estoy. ¿Y el 34, 37? El 34, 38. No ponlo el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, no es paz. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la novia contra sus sueños. A los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, a padre o madre, más que a mí, no es indignante. El que ama hijo, ni está más que a mí, no es indignante. El que ama hijo, ni está más que a mí, no es indignante. Bueno, como le chocaron, ¿no? La única... La única causa que podemos encontrar, como encontramos, ¿no? Que él no ama el divorcio, pero la única forma que puede un día muestra es que él no va a él, ¿no? De haber por ahí el delanterio. Pero acá encontramos también otra cosa. La única cosa que puede llegar es que cuando se les ha entendido que quieran adorar del tiempo que no hay, ¿no? Y que quieran hacer algo. Entonces, él... No digo que no me pongan bien. No te falta que te pongan bien, hermano. Que hayan 15 años, ¿no? Yo estoy hablando porque... Todavía te está viendo, ¿no? Porque... Le podemos hablar atrás en la espinia y en verdad. Uno de esas comunidades me importa. Llegaron un día en el que oye, y llegamos a dar un tiempo acá de él. Pero hablamos de eso porque nos hace falta. Hablamos cuando él dice... Ehhh... ¿Han algo por mí? ¿Han algo por mí? ¿Han algo por mí? ¿Han algo por mí? O hacer esa cosa por... No, 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 no. Y ya, pero... decimos... De que tengamos que creer. Y esto va a ver obligado, o de su espada. Es la única causa que va a hacer. ¿Por qué? Porque aquel ya no apaga, la madre más que no viene en el fin de ver. Entonces, es la única forma de... lo debemos poner y creer. Es la única forma de... que creo que en Pianni es esta, ¿no? Y aquellos que aman de honrar a sus padres a sus padres, eh... y en verdad quieren honrarlos. Creo que la mejor forma es que busquen, eh... su salvación. ¿Cómo es esto? El hermano del equilito. El quinto verificado, el quinto verificado. El quinto no es, que tengo que esperar a que la persona tiene un equilito. Va a venir un quinto. Va a venir, va a venir la ira. Y... La verdad es que, yo dije, que tenemos un buen corazón, y que muestra el quinto de verdad. Y sin las manos, y queremos respetarlo. Porque tenemos una idea, pero mientras podamos, ser un ejemplo para ello, ¿no? Y... No sabemos que, por lo menos, la escritura, lo deja, a causa de... que ya que tenemos un hijo, por causa de él, a veces, es gigante, cosa, ¿no? que va a ser la misma. Bueno, tomados padres, le agradecemos porque, hoy, nos hemos bendecido con su palabra. A mí, que, no tengo, madre, ni padre de la madre. Yo no le tengo, a usted como padre, y, tengo, la regla de ser con nosotros, su escritura, y son las que veían, el mundo que caminan, por el cual le vamos a seguir. no, no, me costó un poco, que me estoy tocando, su hijo le aprendió a un padre, y, su madre la hay mal, ¿no? Un hijo murió, por causa del pecado de ella, tomando, como mi padre, la abandonó, ¿no? Y, a mi madre, muchas cosas, cuando le pegaban, y pasó con otras muchas, y, así. Y, pero, en todo lo que se sucede, en la familia, ¿no? Veo, los hijos, los padres, veo, los padres, que ni siquiera se preocupan, porque, a su hijo, si le gustan, avanzar, cárcel, ellos no son géneros, los padres, hijos, y, todas estas cosas, de la cura familiar, que se sucede, Y, me duele, ¿no? También eso, dentro de la iglesia, lo veo también, los jóvenes, sacando la casa, los pastores, las religiones, las religiones, que hay dentro de la iglesia, que me conocen, todos los otros, y todas estas cosas que hay, y, todos somos una familia, de cristianos, me duele. y, después, sabes, padre, que, sí, de un día, nos estaría encontrando, con todo, mi familia, que me dijeron, y, por lo menos, estoy con mi señora, que también, trabajó en el Cristo, ¿no? y estamos acá, y, esto es un dijerlo, porque, es un dijerlo, cuando explicamos la gente, quiere que nos volvamos, en el mundo mismo, padre, pero, no es así, no, creo que no es así, y, que usted está diciendo, y que, que mañana, también, no sé, también, trabajando en la iglesia, y, en el mundo mismo, que se escucha, en el nombre de Cristo, Amén.